Música Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Y te vas soltando Tú te estás escapando De mis propias manos Hasta es el día en que tú quieras volver Y otra vez me encuentras Enfadada y triste Pero enamorada Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte Y una vez por siempre De este falso sueño Y al final te aclaro Que te estás burlando Que te estás viendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Tú te vas soltando Tu amor Como no despierte Y una vez por siempre De este falso sueño Y al final te aclaro que te estás jorlando, que te estás riendo En mi propia cara, en mis sentimientos, en mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Ya no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas que en mi boca vaya a ser tu un día Voy a perder la cabeza por tu amor La 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 la… ¡Gracias!